Hola amigos, hermanos, ¿sabéis dónde estamos, no? Estamos en Casa Mena y estamos con Rocío. En esta fecha, jamón, queso, chasina, lo que va viniendo, lo que apetece, ¿no? Acerca la Navidad y Rocío nos va a decir qué ofertitas tiene por aquí. Hola, Rocío. Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos encontrar aquí? Aparte de lo bueno que hay siempre. Pues mira, la oficina de los quesos tiene mucha variedad de quesos, semi, tierno, curadito, muy buen precio, medio queso, por media fiesta estamos muy bien de precio. Y luego los jamoncitos, pues, está entrando todo ya, está entrando de ibérico, de bodega. Y la verdad es que estamos poniendo unos precios muy buenecitos, porque para lo que está pasando de las fantasías y las fantasías, es que pones ajustaditos. Pero bueno, poquito a poco. Bueno, seguro que los jamoneros van a portar bien y van a venir aquí a comprar las cositas para Navidad, porque es el que mea el sitio que es Casa Mena, ¿no? ¿Cuánto años ya va a ir en San Juan, por lo menos? Bueno, Casa Mena, como sí, se abrió en el 74. O sea, 47 años, o sea que ya lleva un tiempecito. Así que lleva muchos años. Bueno, sí, pues mucha suerte y que ya sabéis, donde compramos a Navidad y el queso, pues aquí.